Aloha chavales, que tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato en el Pokémoncito. Estoy donde lo dejé en el último capítulo. Vamos a invitar a otra persona después del Laureano. Vamos a ver que tenemos por aquí a esta señorita Lima. Vale. No sé cuándo se desbloquean los otros, la verdad. ¿Esta era la de nieve? Que rapeaba y todo esto. A ver qué pasa. ¿Quién quiere que le inculque un poco de cultura en el alma? ¿Estará hablando con Laureano? Hola. A ver. Fue un placer hacer negocios con usted para la renovación de la arena de pueblo Ozcailu. Es verdad, casi me olvido que te cargamos a ti con el muerto. Trabajar con vosotros fue un auténtico gustazo. Sois unos pros. La nueva arena quedó níquel. Y con ese toque mazo fantasmagórico también es perfecta como escenario para mis shows. Me dio penilla deshacerme de la arena rocosa rocosa de mi hermana pero ya me dirás tú cómo se iba a meter debajo de tierra mi home stone si no. Vale, es tipo fantasma entonces. Ya veo. He de reconocer que ese proyecto fue un auténtico sobre las vidas para mí. Sin él no habría conseguido ni un solo contrato este año. Si es que hasta los Pokémon fantasma tienen más presencia hay que espabilar tío. Vale, no me va a hacer mucha gracia con un ala pero el alma del rap arrasa en todo el mundo. El lugar da igual el flow sigue su curso. Wow. No todos pueden permitirse un show exclusivo de alma del rap. Debes de tener mucho caché. Es broma tío. Cuando el campeón llama Lima responde. Vale. Es hora de que los mocosillos de la Academia Aranda no aprendan como los entrenadores de verdad se desenvuelvan en una batalla de gallos. Son todo tuyos. Vale. Tú sí que sabes si es con Flow relax que también les voy a enseñar todo lo que deben de saber acerca de los combates Pokémon. Vale. Pues enséñame a mí también un poco. Vamos a ver. featuring alma y nuestro campeón favorito. Alma de rap. Ojalá en la vida real hubiese uno que se llamase alma de rap. Vamos a ver. Pues esta no era la de hielo. Uh. ¿Quién tengo de primeros? Ah, Pechacom. Vale. Vale. Vamos a ir con Bola Sombrita. Vamos a hacer Focus en Mimikyu para debilitarlo rápido. Golpe bajo no mola. Bola Sombra. Le rompemos el disfraz. Y con Pecharum lo debilitamos. Sí. Vale, perfecto. Es que Mimikyu con lo del disfraz y tal puede fastidiar. Gorluk. Creo que voy a hacer la misma estrategia. Todo el rato al mismo Pokémon. Golpe bajo buff. Pues voy a quitarme ese del medio. Con golpe bajo no quiero arriesgarme ya. Me debilité a Lunala. Tío. Y Pecharum Vale, he debilitado. Perfecto. Pues mira, uno y otro fuera. Fuera. Spiritum. Con esto son cinco Pokémon. Spiritum. Vamos a quitar a a los dos. Mierda, me debilité. Uf, a uno. Fuerza Lunar. Le debilitamos. ¿Y cuál? Es que no me acuerdo de de qué Pokémon tenía. No me acuerdo de ninguno de sus Pokémon de los líderes de Ginasip, tío. Qué desastre. ¿Debería quitar a Lunala? Vale, Pecharum nivel 100. Me lo voy a quitar ya de aquí. Toxtricity. Vale, como va a ser tipo este, lo que creo es que va a ser más rápido que yo. Actúo en clave menor que os sienta y sienta en pavor. ¿Va a ser más rápido que yo o no? Bola Sombra. ¿Me debilitamos de una? Sí. Vale, perfecto. Vídeo cortito. A ver qué me regala. y cambiaré a Pecharum. No sé qué Pokémon subir de nivel ahora. vamos a ver. jaja, jaja, fantasmagorico, tu espíritu combativo nunca decepciona. Recuerda que siempre puedes contar con mi apoyo aunque sea desde las gradas. tengo aquí merchandising de mi última gira. Te moriría unas deportivas son más cómodas. Vale, pues mira, zapatillas fantasma. Vale, perfecto, pues mira, nos llevamos unas zapatillitas, no contaba con ellas, así que perfecto, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya sido interesante saber qué objetos se recibe. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.